Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar de los mastocitomas. Los mastocitomas son unos cánceres que básicamente se van a dar en la piel tanto del perro como del gato y que como cáncer que son, pues van a tener su evolución. Tienden a ser cánceres de tipo maligno, pero lo más grave de estos cánceres es que a priori, a simple vista, se confunden con muchas otras lesiones de la piel que no podríais pensar que se trate de un cáncer. Puede ser tener el aspecto de una verruga, puede tener el aspecto de un nódulo de grasa pequeñito, etcétera, etcétera. Con lo cual, aunque por el nombre no os suene mucho lo de mastocitomas, os recomiendo que veáis este vídeo porque seguramente podáis salvar la vida de vuestro perro. En el vídeo os lo conto con más detalle. Los mastocitomas, como su nombre indica, es un tipo de cáncer que afecta a un tipo muy concreto de células que se llaman los mastocitos. Los mastocitos están sobre todo, pueden estar en muchos órganos, pero sobre todo van a estar en el tejido conjuntivo de la piel. ¿Y qué función tienen? Pues básicamente regulan los procesos inflamatorios que se dan en la piel. Por ejemplo, que al perro le pica una avispa, pues el mastocito reacciona secretando histaminas y esas histaminas hacen que se hinche la zona, que acudan más glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues son unas células que de entrada, pues para la defensa de la piel, son muy importantes. El problema es que, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre como en todos los cánceres, que llega un momento que esas células crecen desordenadamente. El aspecto que tiene un mastocitoma, pues es muy variado. Primero, puede tener el aspecto de una verruga, puede tener el aspecto de una vesícula o de un grano un poco grande, puede tener el aspecto de un nódulo de grasa. Es decir, algo que de entrada no nos llama mucho la atención. Pero ¿qué pasa? Que encima, como os he comentado, estas células, los mastocitos, segregan sustancias químicas responsables del proceso inflamatorio de la piel. Con lo cual, cuando el perro se lame y se chupa o se mordisquea esa zona, eso se inflama más todavía y el cáncer crece más rápido. ¿Me entendéis? Con lo cual, pues veremos bultos más grandes, heridas abiertas, zonas donde se pierde el pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que os voy a contar ahora en los síntomas del mastocitoma. ¿Qué síntomas o qué apariencia tiene un mastocitoma? Bueno, pues, ante todo, os debo decir que los mastocitomas se van a presentar por igual, tanto en machos como en hembras. En esto no va a haber diferencia, pero sí que hay una serie de razas de perros que es bastante más frecuente que se den. Por ejemplo, en los perros Puck, los Carlino, es bastante frecuente. En los Golden Retriever, también es bastante frecuente. En los Terranova, en los Bulldog... Es decir, hay una serie de razas de perros que son más predispuestas o que con mayor frecuencia sea de ese tipo de tumor. ¿Y qué es lo que más nos va a llamar la atención? Pues en ese tumor, lo que más nos va a llamar la atención siempre es que aparece con un bultito en la piel. Dices, bueno, no es muy importante. Ese bulto por la parte de fuera pierde pelo. Se le ve que, además, el perro se lo lama y se lo rasca. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, que son células que el mastocitoma está formado por mastocitos, que son células que participan en el sistema inflamatorio, en la regulación de la inflamación, de los procesos de inflamación que se dan en la piel, pues al lamerse y demás, se agregan, pues se parina y se agregan una serie de sustancias, bueno, histamínicos, histamina, heparina, etcétera, que lo que va a provocar es esa liberación, pues que el perro sienta prurito, le pique, se rasque, puede llegar a hacer que sangre, el tumor, pues en ese momento parece que crece un poco más. Cuando veáis esto, antes de que evolucione, que a lo mejor luego no pasa nada, pero que tengáis la costumbre de, veis un grano, veis una vesícula, veis algo en la piel, lo habéis tratado con un antiinflamatorio, lo habéis tratado con una crema, aquello no se va, no perdáis mucho tiempo. Es mejor invertir un poquitín de dinero en hacer un buen diagnóstico, porque a simple vista, a simple vista, y os lo digo yo que llevo más de 30 años en esto, a simple vista es muy difícil de reconocer, yo no lo sé reconocer, yo no veo un grano y digo, hombre, esto es un mastocitoma, ni se me ocurriría decirlo, sería una responsabilidad por mi parte, yo tengo que apoyarme en un diagnóstico. Pues el diagnóstico es básicamente un diagnóstico de tipo histológico, es decir, por verlo, yo os digo que visualmente no lo vamos a saber diferenciar. Entonces lo que solemos hacer es o bien pinchar y sacar un poco de líquido de ese bulto y luego esa muestra la metemos en un frasquito y lo mandamos a histología y que nos digan, ah, pues sí, mira, esto son esto, lo otro y tal y cual. Nosotros, ya os digo que nada, nosotros somos unos mandados, cogemos la muestra y la enviamos y que la analicen, pero que sepáis que el mastocitoma es, como os contaré un poco más adelante, un cáncer que tiende a ser maligno, por lo tanto, que si no lo diagnosticamos a tiempo es mortal. Y luego, pues, ese diagnóstico, podemos hacer también una biopsia, ya no solamente del nódulo, sino del ganglio linfático que está más próximo. Esta biopsia del ganglio linfático más próximo se llama, es lo que se conoce como la biopsia del ganglio centinela. El ganglio centinela, para que os hagáis idea, es el primer ganglio linfático que por anatomía sabemos que puede recibir de esa zona algún glóbulo blanco o alguna célula cancerígena que provenga de ese tumor. Si en el ganglio linfático detectamos que hay algún mastocitoma, ya estaremos pensando que el tumor se nos está expandiendo. Esto es muy importante. Es decir, hay que hacer primero una toma de muestras del propio tumor, de la propia formación, porque al principio no sabemos si es un tumor o no. Una toma de muestras, una biopsia, pero si os lo podéis permitir que el veterinario os haga una biopsia del ganglio centinela. Y si encontramos ahí células tumorales mastócitos con aspecto tumoral, pues ya supondremos que el cáncer se está expandiendo. Y nos podremos luego encontrar problemas en otras partes del organismo del animal. Estos problemas, pues son de muchos tipos. Ya os he dicho que los mastocitos, hombre, si llega al bazo, pues nos provocará una esplenomegalia, si llega al hígado nos provocará una hepatitis, etc. Pero ya de por sí, los mastocitomas, como os he dicho, cursan con la producción de histamina en grandes cantidades, que puede incluso provocarnos alteraciones en lo que es la reproducción, en ciertos caracteres del perro. Y nos va a provocar también la secreción de heparina, con lo cual nos podemos encontrar con trastornos de la coagulación sanguínea. Pues el tratamiento del mastocitoma va a constar primero, básicamente, de una cirugía donde intentaremos estirpar el tumor. Y por eso es tan importante, diagnosticarlo lo antes posible, porque cuanto antes lo llevéis a diagnosticar y se haga un diagnóstico positivo, de más pequeño tamaño será. Con lo cual, la capacidad que pueda tener luego el perro de sobrevivir va a ser más elevada. Y, por lo tanto, no perdáis el tiempo, de verdad. Luego, después de hacer la extracción, tenemos que hacer una quimioterapia y una radioterapia. Es decir, someter al animal a una fuente de rayos X de manera pulsátil, de manera continua, y luego utilizar unos aires de productos quimioterápicos. Y luego, como os he comentado antes, pues el mastocitoma, por lo que se va a caracterizar es por lo que se llama, en términos veterinarios, una desanulación. Básicamente, los mastocitomas sueltan heparina y sueltan productos histamínicos. Y eso, pues nos va a provocar vómitos, nos va a provocar diarreas, un montón de síntomas que tendremos que ir tratando individualmente, cada uno de ellos. Pues si nos provoca vómitos, tendremos que dar metropropramida. Si nos provoca lo que nos provoque, pues tendremos que ir a tratar, lo que digo yo, apagando fuegos. Porque un mastocitoma, ya os digo, el mastocito libera muchas sustancias que cuando el mastocito está en funcionamiento son buenas que se liberen, porque son quimiotácticos que permiten la reacción inflamatoria en la piel, pero que cuando se van a producir en exceso, como es el caso del tumor, pues no nos interesa que estén presentes en el riesgo sanguíneo. Y el pronóstico de un mastocitoma, pues sería una responsabilidad por mi parte deciros que hay un pronóstico. Normalmente, porque depende básicamente de cuando se diagnostique. Si se diagnostican fases muy tempranas, por ejemplo, si diagnosticamos un mastocitoma donde todavía no encontramos células cancerígenas que hayan llegado al ganglio linfático centinela, que os recuerdo, que era el primer ganglio donde llegaban las células cancerígenas, una vez que abandonan, que hacen la metástasis y se van hacia otras partes del organismo, pues si en ese primer ganglio no encontramos células cancerígenas y hacemos una operación de extracción de ese tumor, pues bueno, la curación puede ser del 100%. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero si ya nos encontramos el ganglio linfático que está con células cancerígenas, si ya nos encontramos con metástasis en bazo, si ya nos encontramos con metástasis en hígado o en riñón, pues lógicamente la capacidad de supervivencia que va a tener ese perro es muy limitada. Y luego me preguntaréis, ¿y se puede prevenir? La respuesta es no. No se puede prevenir ese tipo de cáncer. No se puede prevenir. No hay algo que os diga, pues mira, darle esta hierba o este no sé qué, y que nos diga lo contrario os miente. ¿Os quiere tomar el pelo o os quiere sacar el dinero? Me da exactamente igual. No existe medida hoy demostrada. Mendehumos hay en todos los mundos, aquí en España, en Estados Unidos, en cualquier país hay vendehumos y hay gente que dice tonterías, pero no se puede prevenir. ¿De acuerdo? Y no me pongo más serio. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis, aquí más vídeos para que veáis el canal y nos ayudéis un poquito a crecer. Y nada, cuidaos mucho, por favor. Nos vemos. Cuidado.